Música Vamos a darle esta noche con el 22 PC y tu sabe Que onda banda como estan? Bueno el dia de hoy Alejandro el dueño aqui de este negocio Que se llama Dromo nos invitó Porque presentaron un nuevo modelo de rines X Wheels Les voy a enseñar toda la tienda y los modelos de rines que hay Ahorita va llegando otro miembro del club Aquí esta el David Miren para que la chequen Música And now you've got yourself something funky Música 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 Vamos a ver la bodega Música